¿Qué tal amigos? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a revisar y analizar un poquito del trabajo de Adrián Regalado. Para los que no conocen de esta banda que se llama Conjunto Primavera, norteño, es como un toque norteño, también es ligeramente algo de cumbia. Vean, para los que no lo han oído, les voy a poner un poquito de su música y de sus hitazos que tiene, al menos en San Luis. Es muy querido el género norteño. Oigan, ese es saxofón. Diría Homero, ese es saxofete. Estas son rolas de cantina, de embriagarse, ¿no? Y vean mi favorita de Conjunto Primavera, esta es Llegadora Llegadora. Espérense al coro. ¿Qué banda ahorita está haciendo ese tipo de letras? Díganme. Ahí pueden oír, normalmente también las grabaciones suelen ser más planas, ¿no? No es como lo que ahorita vamos a ver, que tocan en vivo y ahí sí, atáscate. Vamos a ver un poquito un video. El primero que me salió. Ya desde el primer golpe notas la calidad del punch. Y bueno, otra cosa que siempre les he dicho, desde que ves el acomodo de una batería, sabes la calidad del baterista. ¡Hala, ven! Hay un poquito el uso de los paradíos. Pues vean qué calidad también, la verdad es que sí. Aquí sí no sé por qué está para acá este micro. No sé qué tiene que ver. Pero bueno, vamos a seguir viendo otro video. Este es muy común, tiene su clásico ride de pace. Ahí está bien bueno. Otro de los hitazos de Conjunto. La precisión de sus bombos. Ahora entiendo por qué quería ese plato. Vean este platito de aquí nada más, este ride paste. Lo estuve viendo. Para que vean lo que cuesta solamente ese platito. Aproximadamente ese plato te sale en 14 mil pesos nada más. El puro ride. Pero lo curioso es que vi que también estaba tocando con arborea. Aquí mi duda es, ¿habrá dejado ese plato afuera? Porque obviamente es uno de sus preferidos. Y pues bueno, ahorita checamos otro video. Por ahí sí vi que tenía otro. Lo hace ver bien fácil, ¿no? Y a ver, a ver. Mira, es que casi todos los videos sale con ese platillo. Ay, qué bonito suena esa batería. Qué madrasate se le da a los platillos. Claro, es una W. Este es como el clásico set que usan los norteños, ¿no? Con su timbal aquí y el EP. Bueno, unos lo suelen utilizar en vez del tom 2. Pero me gusta mucho su acomodo, cómo lo tiene. Tiene un vocabulario bien chido, ¿eh? Por ahí estoy viendo también su Facebook. Y vean, 65 mil seguidores. Está muy chido. Lo que me gusta también es de que siempre está atento a sus redes. Está siempre promocionando y mandando dónde va a presentarse. Subiendo fotitos y todo el show, ¿no? Por ahí vi que tiene el canal, pero no lo encontró. Bueno, no, ahorita lo buscamos viéndolo. La verdad es que no lo busqué muy bien. Pero vean, aquí les digo, tiene ahí su Instagram. En su Instagram tiene arriba de 10 mil seguidores. Déjenme le subo. ¡Ay, perros! Sí, está muy pesado. Hace mucho tiempo hice un video de los bateristas más populares y los mejores bateristas mexicanos. Y muchos mencionaban que por qué no habías metido al señor Adrián. No es porque no lo sea, sino porque si no, pues se nos iba a extender mucho. Obviamente también es una calidad de musicazo. ¿Vean? ¡Hala, vean! Una vez probé esos banquitos así con respaldo, pero no me terminó de gustar. Sentía que incluso me sentía como en este tipo de asientos, como un poquito limitado, no sé. Pero más bien fue yo que no me acostumbré. Vean, por acá tiene, como les digo, trabaja con Arborea en platillos. Arborea Simbals Monterrey. Sigo sin entender muy bien la marca, pero... Amigos, saludos para todos. También para mi patrocinador y toda la familia de Arborea Monterrey, exactamente. Sí, porque existe Arborea China, Arborea, de todo, ¿no? Pero aquí está raro. Entonces, yo creo que sí habló con ellos y les dijo así como que sí, sí, trabajo con ustedes, pero mi plato no lo suelto. Zacatecas, gracias por una noche inolvidable. Ya hace falta regresar a nuestro país México lindo. Ah, pura... Estaba en el extranjero, entonces. Vamos a seguir viendo un poquito de sus videos. La verdad es que sí está muy impresionante todas las frases que hace. Más que nada su punch, ¿no? Me gustaría... Nunca lo he podido ver en vivo, pero al menos les digo en San Luis. Mira, se llaman Adrián Anthony Regalado. En San Luis sí es muy, muy popular el norteño. Ah, recuerden, también vayan a suscribirse a mi canal, ¿eh? No se hagan, no se hagan. Vamos a ver otro. Bueno, es que este también está lleno de cosas, ¿no? Vamos a ver. Ah, perro, hasta los ochentas. Como que sí se nota mucho el toque norteño, ¿no? O sea, sí puedes tocar varios estilos, pero como que siempre te casas un poquito más con alguno. Este platillo no sé por qué se llama Blue Bell, si la campana es lo que no tiene azul. Oye, este es reciente, ¿eh? Tiene unas semanas este video que... Bueno, más bien del evento. Y no veo a nadie ahí con cubrebocas, pero bueno. Vamos a ver uno más. Ah, de ver, de ver, de ver, de ver, de ver. Este se ve bueno. Ahorita buscamos su canal directamente para ver qué es lo que sube. ¿Qué haceríamos sin los comerciales? Siempre con una sonrisota. Ahí no trae su platillo. Ay, perro. Por ahí está llamando al staff. Pues no cabe duda que el norteño trae músicos muy pesados. Ya vieron ahí al bajista. Y no solo en este grupo he ido demasiado a la firma, no se diga. Por ahí también estuvo Nacho Lozano de baterista. Bueno, han tenido varios bateristas. Ahorita, desgraciadamente, no sé quién sea el actual. Pero los arreglos que hacen en el norteño sí están muy cañones. Les digo, normalmente no sé por qué en las grabaciones no sale tanto así. Es más plano, es más enfocado hacia... Que se oiga más la letra, la música, ¿no? Bueno, más bien la voz. Porque vean, aquí se la pasa haciendo arreglos. Ay, oye el bajo. Ahí la técnica, Viktor Guten. Más o menos encontramos un común denominador en los remates, ¿no? Como que siempre es el inicio de sus frases. Y los clásicos seisillos. Qué chido. La verdad tengo muchas ganas de verlo en vivo. De hecho, iría solamente por él. Bueno, sí me gusta el conjunto primavera. La verdad es que sí. Sí, he oído muchas. Adrián regalado a bateristas de conjunto primavera haciendo un solo. A ver, vamos a ver este. Este se ve bueno. Aquí están varios bateristas conocidos. Este es uno de los Aquarian Day que hicieron, creo que en Monterrey. Vean su técnica de la mano derecha. Es un poquito más abierta. Ahí me identifico un poco con él porque la teoría nos dice que la baqueta sí debe de sobresalir ligeramente nuestra muñeca. Hagan de cuenta esto, ¿no? Y yo cuando estoy tocando empiezo a desplazarla y la verdad es que ya la tengo de repente por acá. Pero es cuestión ya de que me acostumbré, ¿no? Puede ser que sí tenga, me limite a ciertas cosas, pero pues vean aquí el maestro. Creo que no. Y por último, uno más y ya. Nos vamos con esto. Eso es lo que necesito decirte. Ah, no, eso es medley. Oigan, qué buen... No sé si él está encargado de la afinación de su batería o si trae ahí a su drum tech. Qué buen drum tech trae porque suena bien cabrón esa batería, ¿eh? Es una de W también, ¿no? Vamos a ver rápidamente, nada más a ver si tenía el canal directo él y qué era lo que hacía. Se me olvidó hacerlo, a ver, vamos a ver. Sí, sí tiene su canal. Aquí tiene 8,790 seguidores. No sé por qué no sube él mejor esos videos. Los videos tienen arriba, casi llegan al millón y los de él llegan a 3,000, no mucho. Si me está viendo el maestro, recomendación, ponga su nombre aquí al ladito aparte de la rola y va a ver cómo impulsa. Ya su nombre solo vende. Se parece a un ex-suegro. Sí, miren, aquí ya trae dos platos arborea, pero no suelta su right paste. Yo creo que, bueno, es que difícilmente es una campana más grande, entonces no sé si haya un modelo de arborea que pueda asemejar ese sonido, ¿no? Y me parece que no, por algo lo sigue usando. Pero bueno, esos ya son cosas de patrocinios. Y a ver qué más tiene. Bueno, es que todos son en vivo, obviamente. Putazotes que le meten. Ya nuevamente, trae otro tipo de parches y aún así suena bien chida esa batería, ¿no? Mis felicitaciones al Drum Page. Pues bien, amigos, espero les haya gustado. Y recuerden suscribirse, síguenos y escríbenos aquí abajo qué otro baterista les gustaría revisar. Ahorita estoy viendo muchísimos, incluso el de Bobby Pulido. Ya le tengo el ojo, ya está en la mira. Pero bueno, espero puedan compartir y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!